Por el Charlie y la fábrica de chocolate. Un banquete para los ojos y para la imaginación. ¿Qué maravillosas aventuras te esperan en la fábrica de chocolate de Willy Wonka? Descubre campos de césped de abezúcar en la habitación de chocolate. Navega por un río de chocolate en un barco de caramelo. Hace experimentos con golosinas que nunca se acaban en la habitación de los inventos. Juegan con ardillas en la habitación de las nueces y llega hasta la habitación de la televisión. Entra en un mundo de fantasía, diversión e imaginación del que no querrás salir. Una fantástica pelúcula adaptada del clásico cuento infantil. Dirigida por el acabado director Tim Burton con su imaginativo estilo y protagonizada por Johnny Depp y Freddy Gilmore. Consigue tu ticket de oro para entrar en la sorprendente fábrica de golosinas y prepararte para vivir una aventura muy sabrosa. Willy Wonka, Charlie Bucket, Violet Burgarden, Mike Tibi, Beru Casale, Augustus Glob, Abuelo Joe, Seth, Arthur Sklubborn, Oompa Loompa. Este videocuento ha sido grabado por Hugo Juan Pablo Javier. Trata sobre la fábrica de chocolate. Cinco niños afortunados van hacia ella, como se ha contado nuestro compañero Hugo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!